Quiero anunciar que la familia del comandante presidente nos ha informado al alto mando político que vamos a hacer el traslado definitivo del comandante Hugo Chávez al museo histórico de la revolución bolivariana el cuartel de la montaña antiguo museo del ministerio de la defensa donde tuvo su comando central de operaciones el comandante Chávez el 4 de febrero de 1992 en la mañana del viernes invitamos a todo el pueblo, a todos a que vengan con su amor, con sus lágrimas con su esperanza, con su fuerza a que compartamos en las calles este adiós, este hasta siempre al comandante Chávez el próximo viernes mañana empiezan clases a nuestras niñas, niños porque nosotros somos padres y abuelos gracias a la vida gracias a Dios tenemos hijos nietas y nietos que cuidar a quien dejarle una herencia de paz y de amor hay quienes no lo tienen lamentablemente y viven de la irresponsabilidad absoluta bajo los efectos permanentes del odio y de la ambición personal de poder político y económico están secuestrados por el odio pero nosotros que tenemos hijos que tenemos ya a esta edad en el caso mío 50 años dos nietas hermosas cuatro nietos con los dos nietos de Cilia que criamos junto a sus hijos y a mi hijo nosotros tenemos que cuidar y lo vamos a cuidar y yo llamo a todos los padres madres abuelos abuelas a cuidar eso tan hermoso que nace allí que está retoñando que es la patria nueva mañana esa patria nueva va a clases desde temprano está todo listo para las clases a los colegios escuelas liceos a todo nivel universidades porque si algo es la patria en este momento podemos decir la patria hoy es toda una escuela que hermoso estos niños poniendo su uniforme mañana y saliendo con felicidad esa es la felicidad de nuestro comandante Chávez que nuestros niños niñas y jóvenes tengan su educación allí garantizada nuestra felicidad es la paz nuestra felicidad es la vigencia plena de esta constitución nuestra felicidad es el amor absoluto de este pueblo que nunca le falló al comandante Hugo Chávez ni jamás le va a fallar los liderazgos de hombres como Hugo Chávez llegan cada 200 años para marcar la historia gracias a esta historia el comandante Chávez cuando le tocó rendir su vida la rindió aquí en su tierra con su pueblo y con sus compañeros de lucha leales a él no lo traicionamos ni lo traicionaremos jamás nuestro padre libertador Simón Bolívar murió fuera de estas tierras expulsado execrado perseguido traicionado solo sin una camisa que ponerse se puso una camisa prestada de un español y el rumor del canto de los esclavos negros que fue el resultado final de tantos kilómetros recorridos de batallas y de guerras nuestro comandante murió en la presidencia que le dio el pueblo en el poder en el mando de la república nuestro comandante murió amado por su pueblo reconocido por el mundo entero y con sus compañeros leales y con sus compañeros